A ausencia de tus manos en mis manos, distancia de tu voz que ya no está, mi pobre Codine de un sueño vano, perdidas de mí, ¿dónde andará? La calle dio el encuentro insospechado, la calle fue después quien te llevó, tus grandes ojos negros afibrados, llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Media noche parisina en aquel café con sed, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te di desaparecer, me dejaste con la pena de saber que te perdí. Mamacita dulce y buena, que me diste la condena de no ser jamás feliz. Mi sueño en su fracasos que te nombra, y espera tu presencia corazón, por el camino de la cita en sombra, en un parís de luna y de farón. Mi Codine pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz, definitivamente ya perdida, me la dejó la calle, la calle de París. Medianoche parisina en aquel café con sed, Medianoche parisina en aquel café con sed, Medianoche parisina en aquel café con sed, DM Allí a ti news, por el camino de la casa de la calle, de ser fracasos que te perdí. La cosita dulce y buena, que me diste la condena de no ser jamás feliz. La cosita dulce y la condena de no ser jamás feliz.